Hola chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a traer unas cosas, vale Ahí va, mejor Que hace poco salió un vídeo de que con una calculadora Casio, vale, esta no es Casio, pero es una calculadora Yo creo que es una calculadora normal, vale Y coño Se puede jugar a Minecraft, vale Sé que es mentira, vale Pero es que hasta ese montaje lo puedo hacer yo Vale, con esta calculadora Vale, con esta calculadora de aquí El montaje lo voy a hacer Vale, entonces bueno, vamos a pasar, vale Vamos a pasar en un momentito Bueno chicos, el montaje es muy sencillo, vale Y es muy fácil de hacer este montaje, vale Es lo que hace es colocar aquí todo esto Y bueno, pues lo que hace es provocar un syntax error Vale, entonces pues bueno Vamos a darle a long, vale Para que salga esto Y pues vamos a poner, no sé Bueno, voy a colocar una combinación, vale A ver, que vamos, no sé que voy a poder No sé que voy a colocar, vale Bueno, vamos a colocar Vale, aquí hemos escrito Una cosa no es muy agradable, vale Mamada Pero es lo primero que se me ocurre Entonces pues bueno Vamos a colocar más 5, 5, 5, 5, vale Y como si fuera este el comando En teoría ahora tiene que dar syntax error Vale, ves, syntax error Entonces, según él En cuanto le demos a este botón Vale No, como era, así Era, en cuanto le demos a este botón Se nos iniciará el Minecraft Pues yo no sé Yo no veo que se inicie el Minecraft A lo mejor es que vas a hacer el siguiente montaje de vídeo Cachorrata de mierda Bueno chicos Aquí estamos Ya os voy a enseñar el puñetero montaje, vale Y pues bueno Lo primero que voy a hacer Es bajarle el volumen, vale Y aquí veis lo que es la calculadora Y por encima se arrastra esta pista Por ejemplo Vamos a poner el ejemplo De que esto va aquí Pues esto Mejor así No, como era Esto así Y esto iría así, vale Vale Entonces Esto hay que colocarlo A pantalla De Grammy Y esto hay que hacerlo Pequeñazo A las dimensiones de la calculadora Vale Luego también hay que Torcerlo Y dejarlo igual O exacto A la calculadora Hay que alargarlo Sí Vale Más o menos Creo que irá Esto ahí Así Vale Y Un pelín más Hay que estirarlo un poco Un poquito Y pues bueno A ver Más o menos Vale Sí Más o menos Vale Esto voy a bajarle El volumen Y a ver Audio Y bajarle El volumen No lo he dejado clavado Pero bien Más o menos Se ve como se mueve El Minecraft Vale Pero más o menos Está Porque estaba grabando Bastantes pocos FPS Y pues bueno Aquí veis Ya se he desmentido Lo de Esto Lo de la calculadora Y pues bueno Seguirán más vídeos Desmintiendo cosas O por el estilo Me lo decís aquí En los comentarios Así que pues Espero que os haya gustado Un buen beso Ya le vamos